Hoy vamos a hablar sobre el señor de los ojos blancos Vamos a hablar sobre ese hombre que tiene aspecto de muerte No me estoy refiriendo a tu abuelito, que en paz descanse Sino que me refiero a Herobrine Herobrine es quizás la leyenda más grande de Minecraft Y el título de este video se debe a un comentario en Youtube Y dije, oh, otra vez, otra vez me hablaron de él Nuevamente, me hablaron de Herobrine Ahí podés ver el comentario en pantalla La comunidad necesita saber cómo tener a Herobrine de mascota Y un par de likes Y como te decía, dije, uff, tendré que hablar de él No quería, pero tendré que hablar sobre Herobrine La leyenda dice que Herobrine puede aparecer en tu mundo de Minecraft Es un ser diabólico, despiadado Y cuando él pasa por tu mundo, deja algunas señales Aquí podés ver una señal que Herobrine estuvo aquí Árboles sin hojas Cuando tú te encuentras Que los árboles No tienen hojas Están pelados Como estos Es una señal que Herobrine está en tu mundo Míralo Pero por qué se lleva las hojas y no la madera Es que no lo entiendo Esto es una señal que Herobrine está aquí Cuando Herobrine pasa por el mundo Dice la leyenda Le quita las hojas a los árboles ¿Alguna vez viste esto en tu mundo? Otra señal de que Herobrine está en tu mundo Es cuando te encuentras cosas como esta Un túnel De dos por dos Y este túnel Está alumbrado por antorchas de resto ¿Hola? ¿Pero qué es esto? ¿Hay alguien aquí? ¿Pero quién hizo esto? Cuando te encuentras con una cueva de dos por dos Dos iluminadas con la antorcha de rexton Es una señal clara De que Herobrine está en tu mundo Pero hay una señal más La señal más evidente De que algo no anda bien Dicen que a los que le pasó esto Se han ido a comprobar si estaban en multijugador Para saber si había un humano Que había hecho esto Porque esto realmente te va a sorprender ¿Qué es eso? ¿Pero por favor? ¿Pero bueno? ¿Una pirámide de arena Flotando en el agua ¿Qué es este lugar? Bloque de arena ¡Mira! Señales de que alguien la construyó Que no es generación del mundo Sino que alguien construyó esta pirámide ¡Mira, mira, mira! Mira cómo sigue el contorno ¿Alguien la construyó? ¿Habrá? ¿Algo adentro? Sí La pirámide de arena en el agua Cuando encuentras esa pirámide Cuando el juego se empieza a poner lento Lagueado Mira esa vaca ¡Mírala! ¡Mira el cerdo de atrás! Es una clara señal De que Herobrine Está aquí Esta Es una imagen De Herobrine Ahí lo puedes ver Entre la neblina Que te provoca Tener el juego cargado A poco chulo Y de él estamos hablando De Herobrine Hay dos Leyendas distintas Una dice que Herobrine Es el hermano menor de Notch Otra Que es un minero Vengativo Que atrae al jugador con trampas Lo lleva Hacia una en concreto Y luego le roba Se teletransporta A sus espaldas Y lo asesina Eso dice la leyenda Eso dice la historia De Herobrine Aquí tienes otra foto Otra imagen De Herobrine Captada por un jugador Siniestro Hoy Este humilde youtuber Pretende En este video Contarte la verdad Sobre Herobrine Lo que nadie te está diciendo De él ¿Estás listo para escuchar La verdad sobre Herobrine? Hay miles de testimonios De personas en Youtube Que han dicho Que han visto a Herobrine Pero miles Youtubers subiendo videos Sobre Herobrine Y la gente abajo poniendo Yo lo vi Yo me lo encontré Pero hoy vas a saber la verdad Y la verdad es Que Herobrine no existe No existe Herobrine No existe No Herobrine no existe Compañero Esto lo hice yo Lo hice yo con arena No puse ni antorchas Acá adentro Por la fiaca Y aparecieron unos zombies Que esto lo hice yo Compañero Amigo leyenda Esto se me cayó a mi No lo hice justo simétrico Y tuve que romper la arenisca Y cayó la arena que había puesto O sea Que lo hice yo Esto lo hice yo con la mano Compañero Pero esto tampoco existe Fíjate que no lleva nada Y acá no lleva nada Porque me iba allá Para la montaña afuera ¿Ves? Entonces dije Oh Lo cierro Y acá lo mismo Acá igual ¿Ves? Y dije ¿Por dónde lo sigo? Pues no lo sigo Antorchita de resto Y adelante Al árbol Al árbol le quité las hojas yo Compañero Pero yo le quité las hojas O sea No hay más misterio Esto es así No existe Herobrine Amigo leyenda Te han mentido todo este tiempo Pero compañero Mirá Árbol peladito Mirá Mirá ¿Cómo hiciste que los animales Se muevan de forma lenta? Random Stick Speed No me acuerdo Modificando los sticks del juego Lo puse como a 10 millones Y quedó así todo bugueado No tiene misterio Herobrine no existe Pero Miguel que me cuenta Si he visto un montón de youtubers Que han puesto videos Que han visto a Herobrine ¿Cómo invocar a Herobrine? Me encontré con Herobrine Y la gente abajo en los comentarios poniendo Si yo lo he visto a Herobrine también Hay que miedo con Herobrine Mi hermano se lo encontró Mi primo se lo encontró Mi abuelo se lo encontró Y es todo mentira Es una mentira colectiva De hecho Minecraft se encarga Desde mentir esta mentira Permanentemente Al final de cada versión Minecraft pone Removimos a Herobrine Lo pone en cada versión En cada una Ahora cuando vaya a salir la 1.15 Van a poner Y removimos a Herobrine Al final de toda la lista De cambios que va a tener la nueva versión Que te queda loquísimo Pero no existe Por ende No se puede detener de mascota A algo que no existe Entonces Miguel me estás diciendo Que cada vez que alguien me mostró Una foto de Herobrine Cada vez que vi un video Sobre Herobrine ¿Era mentira? ¿Me estuvieron engañando Todo este tiempo? Si Je Eh Eh Si Se dice Se cree Que esto es una broma Que comenzó Por unos jugadores De Minecraft Europeos Y Herobrine Es el nombre Del nick De un jugador De Minecraft Que inventó esta broma Algo así Es lo que se cree Y ni siquiera hay certeza Que sea cierto Lo único que es cierto Es que esto ha llegado A oídos De los desarrolladores Del juego Y se han ocupado Todo el tiempo De desmentirlo Porque Herobrine No existe ¿Y cómo saben ellos Los desarrolladores del juego Que Herobrine no existe? ¿Por qué no lo crearon compañero? Que no hay mitos y leyendas Que es un videojuego Son serios y unos Si Jeff no agrega Herobrine Herobrine no existe Y Jeff dijo Yo no lo agregué O sea No Nochi dijo Tampoco no La verdad es que No No Nunca lo puse Y ya está No existe Herobrine Si hay algo que yo respeto En la vida Son los hongos Que tengo aquí Del lado mío Tú sabes que yo respeto Los hongos Los hongos hicieron Que este canal de YouTube Sea lo que es Y delante de ello te digo Adelante de estos hongos De generación natural Te digo Herobrine No existe Pretende contarte la verdad Y empezar de una vez por todas A derribar este mito Sobre que Herobrine existe Que se lo encontró a tu abuela Que se lo encontró a tu primo Que se lo encontró El hermano de tu hermano De tu prima De tu mejor amigo Cada vez que te encuentres Con alguien que dice Que haya visto Herobrine Le das una cachetada Por estúpido Si yo hubiera estrenado un mod Si yo hubiera dicho Que Herobrine existe Y hubiera puesto un mod Para que camine Alguna entidad por ahí Y le hubiera hecho mascota Seguramente tendría muchos likes De muchos de ustedes Estaría lleno de likes Este video Lleno de likes Y visitas Pregunto ¿Me vas a dejar un like Por contarte la verdad? ¿Me vas a dejar un buen like Por decir la verdad Sobre Herobrine? Vamos a verlo También te quiero preguntar ¿Estás suscrito al canal? Porque si no estás suscrito A este canal Te tienes que suscribir Porque aquí Subimos contenido de calidad Siempre decimos la verdad Aquí no te vamos a rellenar El canal con mentiras Ni contenido vacío Y sobre todo Si te suscribes Hacelo con Campana Si Porque si te suscribes Sin Campanita No te va a avisar Youtube de mis videos Así que No seas una persona Tonta que cree en Herobrine Festejemos la verdad Suscribiéndote ahora Y haciéndolo con Campanita 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 Yo sin más Me despido A ver Estoy muy contento De ser Una de las pocas personas Que sube un video De verdad Sobre Herobrine Y ayudan a derribar Este mito absurdo Herobrine No existe Espero que este video Te haya gustado Y nos vemos En la siguiente review O en la siguiente gameplay Abrazo Miguelero Chau chau Y vos que querías Que existía No No existía Te vieron la cara Adiós Chau 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 Chau